Buenas a todos hoy me he encontrado con una tormenta bastante interesante en mi ciudad entonces he pensado bueno porque no enseño cómo hacer fotos a rayos este tipo de fotografía es bastante sencillo pero requiere que tomemos unas precauciones lo primero si vosotros veis que hay una tormenta fuerte que aunque no llueva hay muchos 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 relámpagos y truenos por favor sobre todo estar alejados de la tormenta es peligroso queráis que no estáis fotografiando rayos y tenéis aparatos eléctricos encima es difícil pero es probable o sea puede pasar no quiero ser el culpable de que os caiga un rayo encima una de las precauciones más importantes que hay que tomar es asegurarse de qué material está hecho nuestro trípode si lo vais a utilizar por favor aseguraos que vuestro trípode no es de fibra de carbono si es de fibra de carbono dejadlo en casa no os lo llevéis a fotografiar rayos los pararrayos están hechos con fibra de carbono y no sería agradable que fueseis por el campo por el monte donde sea con un pararrayos encima bueno y yo creo que tomadas estas precauciones ya podemos empezar la fotografía de rayos es bastante sencilla lo único que hay que hacer es poner un iso a 200 o 300 un poco según vuestra cámara vale 200 400 como veáis lo probáis y lo que mejor salga pues pues si se utilizáis los isos tienen que ser bajos y fijos no lo dejéis en automático porque si el iso sube mucho las fotos cuando salga un rayo lo que va a aparecer es un destello blanco y no va a aparecer el rayo lo que nos interesa en este tipo de fotografía es que la foto prácticamente salga negra porque es la luz de los rayos y de los relámpagos es que ilumina todo sea de una manera que no nos podemos imaginar es como si utilizamos un flash gigante entonces lo que nos interesa es que la foto no salga prácticamente negra es el mismo método que cuando pintamos con luz en un cuarto que lo dejamos totalmente oscuras lo que hacemos es dejarlo oscuras y pintar con luz entonces aparece la luz las velocidades de obturación yo creo que no deben de pasar los tres dos segundos dos segundos y medio como mucho por lo mismo la misma razón que antes lo que nos interesa es que la foto salga oscura pero que tenga un tiempo de exposición como para recoger realmente la luz del relámpago la apertura a mí me gusta ponerla pues sobre 5 o 6 depende del objetivo que llevéis un poquito si utilizáis angulares pues intentad que eso que salga una apertura que salga por lo menos más o menos enfocado lo que vosotros queréis y esa es otra el enfoque pues intentad en ajustarlo siempre yo lo que lo que me gusta hacer es poner un iso muy 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 alto vale y una velocidad muy baja para que con el lcd vale con el live view nosotros podamos ver qué es lo que hay en el fondo vale se ve que será con muchísimo ruido pero de esta manera podemos enfocar a las nubes porque al final los días de tormenta y muchísimas nubes entonces enfoco a las nubes y de esa manera sé que los rayos me van a salir bien enfocados y ya lo único que tendríamos que hacer es disparar y disparar y disparar y disparar y disparar y disparar teniendo una paciencia increíble y sobre todo intentando pues no sé predecir dónde van a caer los rayos es complicado porque igual justo aparece un rayo delante tuyo o sea enfrente que decir y te pones a fotografiar esa zona y luego aparece la izquierda o a la derecha y dices me cago en la leche no acierto es una fotografía de paciencia o sea es complicado porque ya digo son tan aleatorios que pueden caer en cualquier sitio y es eso sea lo más complicado que tiene si no lleváis trípode vale si vuestro tipo de como en mi caso es de fibra de carbono yo me lo dejo en casa siempre quiero fotografiar rayos porque es una locura o sea como he dicho antes es como llevar un pararrayos encima y no pasó vamos no me arriesgo entonces yo lo que hago normalmente es para el sitio donde pueda donde yo pueda dejar el coche al poder dejar el coche pues directamente es que ni salgo me apoyo en la ventanilla me apoyo en el volante depende si no tengo ninguna luz dentro me apoyo en sitios donde donde yo pueda hacer la foto sin sin tener que utilizar un trípode vamos lo único que me interesa es ganar estabilidad pensar también que aunque se te esté moviendo un poco la foto lo importante es que justo cuando cae el rayo la cámara está quieta no hace falta tenerla en estabilizada en los demás momentos y nada eso es todo por hoy si os ha gustado el vídeo darle a me gusta y si queréis ver más vídeos sobre fotografía podéis suscribiros y ya si compartir los vídeos por las redes sociales genial así que nada hasta luego